Te llevaste un corazón en tu equipaje Tu boleto fueron las lágrimas mías Mi cariño te esperaba en un paraje Más de nada sirvió pues no llegarías Tantas promesas que hicimos Tanto amor que nos juramos En la nada se han perdido Y solo en cenizas quedaron ¿Para qué sirvió entregarte tanto amor? Si le pusiste frontera al corazón No me digas que me amas por favor Pues te alejas ignorando tanto amor Y me vas a recordar Chiquita Te llevaste un corazón en tu equipaje Tu boleto fueron las lágrimas mías Tantas promesas que hicimos Tanto amor que nos juramos En la nada se han perdido Y solo en cenizas quedaron ¿Para qué sirvió entregarte tanto amor? ¿Para qué sirvió entregarte tanto amor? Si le pusiste frontera al corazón No me digas que me amas por favor Pues te alejas ignorando tanto amor Tantas promesas que hicimos Tanto amor Tanto amor que nos juramos Tanto amor que nos juramos Que a nada se han perdido Y solo en cenizas quedaron No me digas que me amas por favor Pues te alejas ignorando tanto amor Amor